En esta aldea estamos viendo que renace, está cerca. Quisiéramos que nos apoyaran para poder tener energía, pero parece que no hay alguna respuesta. Y por eso es que solo usamos esta linterna para poder ver lo que es en la noche. Cuando ellos pensaron en colocar una hidroeléctrica en toda la parte del río Cabón, en ningún momento les dijeron a la comunidad de que ellos iban a colocar una hidroeléctrica. Lo que ellos hicieron fue contratar a una persona, a un vecino del municipio de San Pedro de Carcha. Él se constituyó en estas comunidades a buscar a los dueños de esos terrenos donde pasaba el río. Y les decía, miren señores, yo estoy interesado en comprarles esa parte de terreno que ustedes tienen, es un terreno rocoso, barrancoso, que a la larga ustedes no le van a sacar provecho. Florentino Pérez tenía programado visitar el municipio y creímos nosotros que era el mejor momento para poder llegar a ciertos acuerdos. Nos enteramos nosotros que él había tenido reunión en la ciudad capital, hasta ahí nomás supimos nosotros, aquí en el municipio nunca ha venido. Renace ha afectado en diferentes aspectos ya que aquí es donde se abastecen de agua la gente de la comunidad de Santa Cecilia y otras comunidades. Decimos sí cuando es sí, decimos no cuando es no y cuando nos comprometemos a algo lo cumplimos. Porque como le decía en un principio, nosotros aquí no estamos un año o dos años, estamos muchos años. Entonces si no construimos esas relaciones, ganar-ganar esas relaciones de fondo, pues nunca vamos a llegar a tener esa relación con la gente. Nosotros queremos energía eléctrica para el futuro de los niños. Nos han ofrecido computadoras y no tenemos energía eléctrica, hay organizaciones de otros países vienen acá, nos ofrecen donando computadoras, pero no tenemos energía eléctrica y nosotros hemos solicitado y hasta la fecha, desde el año 2002 que hemos estado solicitando con el INDE la energía eléctrica y no nos han apoyado en este sentido. El río sinceramente ya se secó, ya los pescados ya se están muriendo, ya la gente acá ya no tiene como ir a abastecerse del pescado y del agua. Desde el punto de vista de la empresa, pues nosotros respetamos y promovemos el derecho al uso del agua. Nosotros en ningún momento vedamos el acceso al río. Obviamente lo que sí necesitamos controlar por temas de seguridad es el acceso a nuestras instalaciones. Terrenes de la compañía, no se pueden entrar. No buscan la manera de apoyar a la gente, no buscan la forma de crear más empleo, sino crean para ellos, no para la comunidad. Y lamentablemente, donde sacan la energía eléctrica, no hay luz, no hay agua potable, no hay institutos, no hay hospitales, no hay ambulancias, no hay médicos. No hay ambulancias, no hay ambulancias. 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 No hay ambulancias.